Volvemos al aire y ahora quiero compartir con ustedes la segunda parte de este interesantísimo dossier y presentarles a Daniel Quintero, joven documentalista, productor audiovisual y radial y fotógrafo. En este sentido, hay una labor riesgosa a veces, vocacional siempre, y sobre todo en búsqueda de la verdad y la justicia, ¿no? Sí, señor. De la que, aquí se aplica la parábola de los talentos, ¿no? Si hablamos de cristiano, cristiano. Cuando Dios te da esa condición, tienes el deber de hacerla evolucionar y producir en bien del prójimo, ¿no? Respetando la fe de cada quien. Sí, señor. Cuéntame, ¿qué es la experiencia que has vivido últimamente? Sí, bueno, esto, primero, bueno, buenas noches, saludos a todos los televidentes que nos están observando y algunos escuchando en cualquier lugar que se encuentran en este momento. Bueno, efectivamente, acabamos de pasar, profesor, hace apenas unos días por una acción que todavía no nos saca de asombro, ¿no? Es ver cómo unos llamados dirigentes políticos llamaron desde un distribuidor importante de la ciudad de Caracas sobre una autopista muy importante de la ciudad de Caracas. hicieron un llamado a la gente de acudir a la calle, no sé qué clase de manifestación, tomando una base militar o intentar tomar una base militar, imagínese. Hacer un llamado con cuatro ametralladoras AFAC, calibre 7.62 milímetros. Es un calibre militar, obviamente. Claro. Y el 7.62, viejo, ¿no? No, el nuevo, un poco más... Dañino. Exactamente, un poco más dañino. Y lo que vemos es que, bueno, nos salimos de asombro. Por ejemplo, cuando hubo el asalto al Palacio de Justicia en Colombia, hace unos años, recordemos cómo actuaron las autoridades, en aquel momento con el M-19 fueron implacables. No, además metieron los blindados. Yo me tocó transmitirlo en vivo eso. Metieron los tanques, así mismo. Adentro del palacio. No creen en nadie, cuando se ponen histéricos porque no pueden controlar la situación, masacren a todos. Así es, si algo similar... Tanques de guerra, ¿eh? Sí, señor. En un ámbito civil. Tanques de guerra los metieron adentro y mataron a 95 personas, entre ellos incluso hasta jueces, personal civil, los atacantes, los optimistas del Palacio. Como no sabían quién era quién, acaban con todos. Con todos. 95 fallecidos dejó ese incidente en Colombia. Si algo similar sucediera sobre alguna autopista en Colombia, que tomasen algún distribuidor en Colombia con las mismas características, cualquier movimiento político o no político, la reacción del Estado en este caso sería inmediatamente mandan un helicóptero Black Hawk y acaban con todo. Inmediatamente. Yo creo que esto tal vez le pueda revolver el estómago a algunos, quizás, pero aquí tenemos que decir la verdad. Al presidente Nicolás Maduro y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, liderada por el general en jefe Padrino López, el almirante en jefe Remigio Ceballos, al frente del Comando Estratégico Operacional, todos sus comandantes, comandantes de todos los componentes. Bueno, merecen algo similar a un Nobel de la paz, porque algo como esto en cualquier país, por lo menos hablemos de este hemisferio, no hubiese tenido el mismo saldo. La gente dice la Carlota, la Carlota, en realidad es la base Miranda, que por lo demás es la sede del Comando de la Fuerza Aérea, de la Aviación Militar Bolivariana. Es decir, en cualquier país del mundo, usted intenta cortar un alambrado que lleve a un área tan sensible, lo menos que le tiraban será un bazucaso. Por favor, si uno se acerca allá a Bogotá, a la escuela de guerra, a hacer algo similar, inmediatamente las autoridades llegan con todo el poder de fuego que tengan. No es que el uso proporcional diferenciado y progresivo de la... Y cero diálogo. Cero diálogo, por favor. Entonces, bueno, lo que sí vemos con preocupación es que, por supuesto, se prende inmediatamente todo el aparato mediático internacional a tratar de manejar una matriz de opinión favorable a este tipo de acciones, que son de causa de guerra en cualquier otro país. Vemos como Estados Unidos sigue asediando, vemos como Colombia sigue asediando. Y en este caso, bueno, el día de hoy, que no escapa. Pero esto es una realidad que incluso a mí me ha tocado vivirla allí, muy de cerca, en la frontera, tanto en Ureña como en San Antonio. Los Twitter acá son realmente impresionantes, ¿no? Sí, algo que compartimos hoy. Algo que compartimos hoy, justamente, que fue un acto justamente el día de hoy. Sí, correcto. Bueno, esto, algo que nos llamaba mucho la atención es el hecho de, bueno, no solamente el intercambio de disparos de estas bandas criminales, que, por favor, hacen vida ahí, viven tranquilamente en Colombia. Recordemos que Colombia tiene los aparatos de inteligencia, pues bueno, más apoyados por los Estados Unidos, y sin embargo no descubren a estas bandas criminales, como el Clan del Golfo, que son los que ejecutan todo este tipo de acciones. Porque es que el tema del control de la droga, es el tema del tráfico de gasolina, recordemos, la más preciada del planeta, por ser una de las mejores y por ser una de las más económicas, por supuesto. Y recordemos que la gasolina funciona como elemento añadido de la cocaína. Entonces ahí tenemos mafias, o sea, un tiroteo que hubo hoy, que básicamente viene siendo la cotidianidad en estos últimos meses. Se dio un enfrentamiento, han costado el puente internacional Simón Bolívar, tengo acá una información. Bandas criminales que hacen vida en Norte de Santander y azotan San Antonio de Táchira, Ureña, Rubio, entre otras en Venezuela. Las mismas que se dedican al narcotráfico y tráfico de combustible, como tú bien lo dices. Así es. Entonces, lo que sí nos despertó mucha sospecha es que, y tenemos videos de esos, compartiremos a través de mi cuenta Twitter, arroba de Quintero TV10. Aquí la tengo, arroba de Quintero, todos en minúscula, TV10. Sí, señor. Compartiremos a través de mi cuenta Twitter unos videos justamente que nos llegan allá, de patriotas cooperantes, de oficiales que están siempre atentos a lo que viene ocurriendo allí, porque algo que nos genera mucha suspicacia es el hecho de que hayan aparecido justamente un costado del puente, que no es natural, porque ellos siempre paran en el CNAF, me refiero a una móvil de RCN. Ellos siempre paran en el CNAF. Radio Cadena Nacional, ¿no? Sí, señor. Este circuito privado de comunicación que ataca mucho a Venezuela... Tristemente célebre. Sí, ataca muchísimo a Venezuela y tiene... es increíble. O sea, los que mienten sobre Venezuela, o sea, tienen a toda la población colombiana engañada pensando que de verdad Venezuela está sumergida en una profunda crisis generada por el Gobierno Nacional cuando ellos saben que incluso ellos han sido partícipes. Pero estaban instalados antes de que ocurrieran las cosas. Antes de que ocurrieran, sí, señor. Ya estaban instalados, que llamó mucho la atención, porque estaban instalados a un costado del puente internacional Simón Bolívar. Simón Bolívar, ¿no? Y no donde habitualmente se ubican... La información que tengo es que un par de horas antes de que ocurrieran los eventos ya estaban instalados. Sí, señor. Un par de horas antes ya estaban ellos instalados esperando, por supuesto, bueno, el evento. Es decir, pudiéramos, estaríamos casi especulando, pero bueno, es que son todos los elementos que nos llevan a esta conclusión, elementos ya procesados, que pueden estar buscando en los próximos días algún tipo de falso positivo, algún tipo de enfrentamiento, incluso buscar asaltar. Esto lo vamos a decir con toda la responsabilidad, y lo digo desde mi punto de vista personal como analista. El destacamiento 212, y además tenemos información, allí está, ahí hay gente muy patriota. Ahí está el teniente, coronel Rivero Bañona, que es uno de los, bueno, de los oficiales más, bueno, más nobles que he visto con el respeto de todos los que han pasado por allí, que han pasado muchos patriotas. De verdad que ese comandante, bueno, logró resistir todos los embates, no solamente mediáticos, físicos, que hicieron allí ataques directos hacia el lado nuestro. Es decir, tratar de asaltar básicamente el puente para asaltar y entrar a Venezuela, cuando recientemente el 23 de febrero intentaron meter una supuesta ayuda humanitaria, que realmente era un... Una desfachateza absoluta. Por favor, de hecho, profesor, algo... Yo estuve todos esos días en Cúcuta. Todos esos días yo los paso en Cúcuta. No lo hicimos público en ese momento por razones de seguridad, pero era increíble lo que se manejaba en Cúcuta. Ahora bien, una de las matrices de opinión que había en la población era por qué iban a meter ayuda humanitaria, medicinas, alimentos a Venezuela, cuando realmente la necesitaba Cúcuta, o el Chocó, o la Guajira. Es más, el departamento del Chocó, ese mismo fin de semana, quedó bajo las aguas, dejando más de 500 damnificados ese mismo fin de semana, profesor. Yo estando en Colombia, mirando, haciendo zaping de todos los medios de comunicación, radiales, audiovisual, no logramos enterarnos de que el Chocó estaba bajo las aguas hasta el día lunes que pasó todo este evento, y llegó el presidente Duque en la tarde a llevar ayuda humanitaria a el Chocó. Pero lo que fue viernes, sábado y domingo estuvieron encadenados con Venezuela. Es más que lo que estaban sufriendo sus compatriotas. Era una cadena nacional de lo que estaba ocurriendo allí, de ese acto pop que ocurrió primero el día viernes, luego el día sábado, con el asalto a nuestros puentes, que de verdad todas las autoridades dieron, lo que fue la red y la sodi Táchira, su comandante, sus comandantes, dieron una batalla junto al pueblo también, porque el pueblo salió a la calle a defender, no solamente sus puentes, a defender a su Estado-Nación. Eso es algo que, bueno, nosotros le ponemos en la batalla de los cuatro puentes, que de verdad pudo haber pasado desapercibido, pero la gente salió, de verdad, a defender con conciencia lo que sabía que era un vil asalto para generar un falso positivo, buscar muertos y buscar elementos para algún tipo de invasión, como lo que ocurrió ahora hace unos días, y como lo que pudiera estar por ocurrir, porque estas mentes macabras están siempre pensando, o sea, por favor, son los padres del falso positivo, los colombianos, o sea, Álvaro Uribe Vélez y toda su mafia de narcotráfico, toda su mafia... El doctor Barito. Así es. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta gente perversa que utiliza los espacios, bueno, los pocos espacios que quedan en Colombia relativamente libres para enterrar en fosas comunes a su población, generar falsos positivos, el general Mario Montoya, con todos los falsos positivos y asesinatos que hizo durante su nefasto paso por la comandancia general del ejército colombiano, que muchos soldados, porque uno ha tenido también la oportunidad... Es un tema interesantísimo, a ver, tu experiencia transfiere... Sí, yo he hablado con tenientes, con capitanes, con mayores del ejército colombiano y ellos sienten un profundo respeto por la oficialidad venezolana. O sea, los que no están confundidos, los que sí entienden, los que investigan la guerra, los que investigan todo lo que está ocurriendo en Venezuela y, por supuesto, también en Colombia y saben de las desigualdades sociales que hay y saben que muchas de las cosas que están ocurriendo en Venezuela han sido creadas por estas grandes potencias y todas estas grandes corporaciones que están buscando desestabilizar el Estado para simplemente tomar todos los minerales. O sea, tenemos la mayor parte, o sea, tenemos los minerales más estratégicos en este momento para la aviación civil y militar, para la construcción de todo su sistema de aeroespacial, sus bases espaciales, sus satélites geoestacionarios. Es más, algo que a mí me llamó mucho la atención estando en ese concierto fue que ellos colocaban el mapa de Venezuela o colocan el mapa de Venezuela completo porque a ellos les interesa nuestro esequivo. Ahí están, lo pueden buscar y con las ocho estrellas, cuando han negado siempre de la octava, los que sabemos lo que significa la octava estrella, el decreto de 1817, el libertador, sabemos... Es todo un código. Claro, entonces allí está, ellos saben todo lo que tenemos. Por eso Venezuela ha sido tan atacada, por eso han quebrado nuestra economía, por eso han buscado fragmentarla, el gobierno ha hecho todos los virajes en lo financiero para tratar de llevar estos novísimos ataques, porque además esto es algo que no tiene precedentes. Tal vez tenga algunos elementos de otras situaciones, de conflicto. Y con este energúmeno en la Casa Blanca... Por favor, o sea, nunca se había visto algo como esto. De hecho, profesor, en una investigación que estamos haciendo ahora, que vamos a poner en los próximos días, vamos a mostrar un cortometraje en ese sentido, que ha estado realizando la investigación, ha estado al frente del almirante en jefe, Remillo Ceballos, haciendo un trabajo de investigación dentro de su tiempo, tomándose ahí la voluntad de hacer un trabajo de investigación... Y respeto y la colaboración automática para la difusión cuando quieran. Sí, señor, muchas gracias, sabemos que es así. De todos los ataques que nos han venido haciendo, esto es increíble, lo que le han hecho a la República Bolivariana de Venezuela no tiene precedentes. ¿Y esa gente está consciente de los millones de colombianos que tenemos aquí, recibiendo salud, educación, gratis? No lo saben, es que eso es, porque ellos no... Claro, mire... Y sobre todo, tranquilidad. En esta investigación que estamos haciendo, yo me he tomado la libertad, bueno, del tiempo, de escuchar discursos del presidente Bush, de Dick Cheney, de Colin Powell, Condoleezza Rice, yo he escuchado ahora a Condoleezza Rice, y su discurso me parece, comparado con lo que está ocurriendo hoy, los voceros, John Bolton, este señor Mike Pompeo, exdirector de la CIA. Es increíble, pero yo veo, Condoleezza Rice parece demócrata muy tolerante, en serio, comparándolos con esto, pero Dios mío, esta señora, en el año 2007, 2006... Guardaba el estilo, la tradición... Sí, los halcones, pero por favor, estos halcones parecen tortolitas, comparados con el respeto de esa ave, parecen tortolitas, comparados con estos señores que hoy en día son unos delincuentes de la política. El lobby del aparato tecnológico militar industrial que necesita frentes de guerra para mantener sus ganancias. Claro, sí, ¿quién fue la primera funcionaria de las Naciones Unidas? La señora Nikki Haley, ¿de dónde viene Nikki Haley? Hay lobbies de industrias, lobbies de recuperadoras de materias primas, empresas de fabricación de electrodomésticos, y por supuesto, miembro de la Asociación Nacional de Rifles. Hay muchos. Bueno, para las nuevas generaciones, en Estados Unidos es sagrado el derecho a portar armas, pero la Asociación Nacional de Rifles es una expresión que viene de generación tras generación, de la ultraderecha que quiere estar armada y quiere demostrar que no solo entrenan, que quieren matar también cuando sea necesario. Entonces tenemos esa misma Asociación Nacional de Rifles que, por supuesto, financió todo este montaje del asesinato del presidente Kennedy, que lo estuvimos hablando hace un mes cuando estuvimos acá, profesor. A Kennedy no lo podían parar porque tenían el carisma, la inteligencia, eran héroes de guerra y además tenían todos los millones, no lo podían soportar. Además tenían la primera dama que lo acompañaba perfectamente. Así es. Había que sacarlo sí o sí. Yo estuve en el balcón de la montana de la discoteca donde le dispararon. Eso dice, pero es que esto es de un descaro, es imposible escaparme. ¿Qué puede hacer eso? Seis disparos en seis segundos, el disparo que realmente el mortal le da de frente, pero resulta que le dieron otro en la espalda, le dieron otro en el cuello, y no vamos a poder ver, creo que todavía faltan un poco más de 20 años para la desclasificación de eso, de la radiografía. O sea, nosotros... Oye, después viene espontáneo que le pega un tiro a uno de los elementos básicos. Después viene un mafioso, Jackie Ruby, mata a este conejillo de indias, por decirlo de una forma, el chivo expiatorio de Lee Harvey Oswald. Y bueno, toda esta situación mafiosa que se vivió detrás del asesinato de Kennedy, que realmente fue una estafa. Lo que están haciendo en Venezuela es una estafa. Han creado todos los elementos, han conspirado, desde la inteligencia, desde la comunicación. Veamos todos los personajes nefastos que han pasado por la inteligencia venezolana, los que han pasado por la comunicación, Andrés Izarra, los que han pasado por petróleo, Rafael Ramírez, los que han pasado por varios elementos, incluso la salud, el general Rotondaro. Todos los elementos que han estado allí, dentro del mismo Estado, realizando toda una serie de maniobras en contra del mismo Estado venezolano y en contra del pueblo venezolano, para servir en bandeja a una Venezuela que es la que va a darles a ellos todos los minerales, todo el combustible y todo lo que necesiten. Y a cuatro días de navegación, no a 40, como está en la navegación. No, el mineral, el TH, que es el torio, la energía limpia, de paso tenemos uranio, tenemos... Por favor, no seamos ingenuos. Quisiera seguir conversando contigo, pero se nos termina el tiempo. Sí, el tiempo es... Tendremos una nueva oportunidad. Sí, señor. Aquí estaré. Muchísimas gracias y me entra un fresquito ver que la generación de relevo está clarísima y tú eres un representante de eso y felicito, no es poco riesgo, yo he sido corresponsal de guerra y todo el mundo lo sabe. No lo han hecho atentados. No es poco riesgo lo que está pasando en la V, en la selectiva agresividad de la frontera. Sí, han atentado ya en la oportunidad de atentar ya con disparos. Ya nos contarás. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, ha sido un gusto tenerte aquí y cuando tengas lo que amerita, que tú lo manejas muy bien, estamos a la orden para difundirlo, siempre con un sentido patriótico y de patria grande también. Sí, señor. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, finaliza aquí 200, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez y ponga usted las cámaras, señor director. Gracias.